Música Tras recorrer cerca de 40 asentamientos del macizo montañoso de Guamuaya, la decimotercera edición de la Cruzada Artístico-Literaria de la Asociación Hermanos Saiz, dice adiós hasta el próximo año. De los momentos más significativos podemos resaltar la unión de las brigadas de las dos provincias, Villa Clara y Cienfuegos, y además el reconocimiento a José Oriol González, director de Teatro Los Elementos, con el sello 35 Aniversario, y a Teatro Escambray por los 53 años de su fundación. Música Locos, picos, utópicos, insectos de soñar, somos el hallazgo más reciente que tuvo la humanidad, somos el banquete que no tiene sobremesa ni promesa que ignorar, Somos la púlpida dilatando lo prohibido, nada no puede parar. Tras recorrer varias comunidades como Crespo, La Parra, Crucecitas, el Mamey, el Nicho, la Sidra, los Cocos, llegamos a Jibacoa, comunidad montañosa de Manicaragua. Ahí nos juntamos con la Brigada Santa Clareña, y en cuadro apretado recorrer Can Can, la Chispa y la Felicidad. Música Cuenta la abuela, nena, que Felita no era una niña hermosa, que tenía los ojos grandes y la boca chiquita, que no hablaba con nadie, pero sí pensaba y soñaba mucho. En el pueblo, todos la rechazaban y se burlaban de ella. Tampoco era cosa que le importara, sus gallinas la entendían, y sus tres gatos también, al igual que la luna y el sol. Suficiente. Esta narración forma parte de un fragmento del espectáculo La Mermelada, partiendo de un texto de la escritora Yumiel Rodríguez, y es un espectáculo que se disfruta muchísimo y se agradece, porque partiendo de la música, logramos cosas bellísimas. Ha sido, yo creo que es muy bonito este fragmento que hemos estado enseñándole a los niños. Ha funcionado muy bien y se ha, hemos tenido la suerte de mezclarnos fácil con otros participantes de artistas, artistas de Cienfuegos, y en todo un conjunto se han hecho como funciones muy divertidas y muy dinámicas. Creo que, independientemente del trabajo que hace cada artista, cada cual en su especialidad, creo que todos hemos tenido que hacer un poquito de todo. Es decir, tú que eres de arte de Cienfuegos, estás desdoblado como artista de plástica, yo en Cuchino es organizativa, como técnico de audio, esto es una locura total, pero creo que sobre todo, siempre la cruzada se convierte en una familia, que es muy difícil desligarse luego de que uno baja del cambray, y por supuesto deseoso de que la próxima cruzada esté en el mes que viene ya para volver a compartir. En mi caso es la primera vez que estoy aquí en la cruzada, y no me lo pensé dos veces para venir para acá, nomás que me iba a ir con la cruzada con la gente Cienfuegos, para allá fui, logramos correr mucho trabajo que teníamos en el grupo, en Teatro Sobre el Camino, y pude estar aquí, y sin duda es una experiencia única y muy aportadora, porque era lo que estaba hablando, Arbe, somos teatristas, pero lo mismo nos veías sentados en un cajón, que haciendo coro a los cantantes, y entonces esa multidisciplinariedad en los espectáculos, a partir de eso mismo que se creaba, porque eran tres vidas, y por ejemplo se dividía el trabajo, y a unos nos mandaban para un pueblito, a otros para otro, y entonces se fusionaba, que esa interrelación entre los artistas de Cienfuegos y Vida Clara, no fue que Cienfuegos vino con su cosa a preparar, y presentó Vida Clara, sino que eso se fusionó, y de hecho los espectáculos salieron más variados así, gracias a eso, y para mí estar aquí, lo más grande. Ha sido un encuentro maravilloso, la unión de las dos brigadas, la de Santa Clara por el Montezoy, y uniéndose a la Cruzada Artístico-Literaria. Entonces fue el primer encuentro, nos pusimos a cuenta los dos directores artísticos, con el Miguel, y bueno, Miguel, maravilloso, está bien, yo le di de mis artistas, en medio de los delos, entonces cada uno se dividió en las comunidades, y el resultado fue increíble, porque parecíamos con una misma brigada, como, con un mismo lenguaje que en el arte, y la comunidad lo ha recibido de una manera maravillísima, nosotros estamos súper contentos con esto en el pasado, y esperemos que se repita en otras cosas. Un gallo que tanto pinta, olvidó que un gallo huela, fino pico, finas plumas, fino canto de primera, el gallo, gallo pintor, se cayó de la escalera. Ese es bueno este poema, y hay otros cuentos, pero me gustaría arreglar el de la perra, porque Facebook encontró este poema por allá por la parra, pero lo llevó hasta San Juan, dice que falta Santi Espíritu, y después lo trajo para acá, así que este poema ha recorrido Cuba entera, por Cuba y Facebook, dice, tengo en mi casa una perra que yo traje del guayabo, saca cuenta con el rabo, sube, resta y multiplica, si la cuenta se complica porque un número no dio, entonces me emperro yo y regaño a la perra, oiga, se tira contra la tierra, y borra lo que escribió. Ahí, muchas gracias, es parte de lo que hacemos, lo que estamos haciendo en esta cruzada número 13 de la HES. Somos parte de una parte, de otra parte de la humanidad, somos la ventana donde asoman el principio y el final. Y como se ha hecho habitual en las dos ediciones anteriores, nos retroalimentamos de las mejores experiencias de trabajo comunitario, para ello, llegamos hasta el conjunto artístico integral de montaña, y a teatro de los elementos, nada más y nada menos, que en compañía de nuestro ministro de cultura, Alpidio Alonso, y de muchas personalidades de la cultura. Los conjuntos se crearon con el objetivo de llevar esa cultura a los diferentes espacios, a los diferentes grupos etarios, y también trabajar con énfasis y enfatizados en el trabajo en las unidades militares del Ejército Juvenil del Trabajo. Este conjunto tiene historia, aquí en nuestro conjunto estuvo una figura que para nosotros es inspiración, que es la figura del comandante Juan Almeida Bosque, estuvo aquí antes de que se construyera el conjunto, ahí en lo que es el museo de montaña, también único de su tipo en el país, y cantó la lupe, es decir, que son cosas, motivaciones, y han estado muchas personalidades de la cultura aquí en el conjunto. Y el conjunto ha sido también una escuela para la formación integral de los artistas, porque los muchachos son egresados de las escuelas de arte, y vienen prácticamente vírgenes, y aquí el cantante actúa, baila, así que sale con una proyección escénica muy profesional, y que esto les favorece para su camino como artista. Desde el inicio hemos integrado las relaciones entre cultura y el conjunto artístico integral de montaña, que a pesar de formar parte de la fuerza más revolucionaria, tenemos el convenio del Ministerio de Cultura con el Ejército Juvenil del Trabajo, donde hasta este momento se viene cumpliendo cabalmente con el asesoramiento metodológico del Centro Provincial de Casa de Cultura y el Centro Municipal de Casa de Cultura de Cumanayabú. Nosotros desplegamos una labor cultural en todo el macizo de Huamue, en las tres provincias, Cienfuegos, Villaclar y Santisfiril, y desarrollamos nuestro quehacer cultural, principalmente en las unidades del Ejército Juvenil del Trabajo y la comunidad de edificios de Alceso. Somos parte de una parte, de otra parte de la humanidad. Somos la ventana donde asoman el principio y el final. El Centro Provincial del Libro, y la librería en específico, esto es por el hábito de todos los años, es que realizamos una feria con la cruzada artística literaria que se realiza en los macizos montañosos, tanto de la provincia de Cienfuegos como de Villaclario, de las otras provincias de la montaña. Nosotros traemos una serie de títulos y de varias ofertas de literaria con diferentes grupos temáticos, incluyendo las dos editoriales provinciales de prestigio de nuestra provincia, que es la editora Reina del Mar Editora, que es la de la HES, y Mecena. Es decir, traemos una gama de títulos para la promoción en los diferentes asentamientos. Traemos también libros de literatura infantil para los niños, que es de muy buena aceptación en todos los asentamientos de la montaña. Nos sentimos muy contentos, la verdad. Hablo en nombre mío, pero hablo también en nombre del resto de los compañeros que me acompañan, escritores, artistas destacados, promotores. Aquí está la dirección de la brigada de instructores de arte, José Martí, su presidente, está el presidente del Consejo de Casas de Cultura, que viene conmigo. Vienen varios artistas, poetas conmigo, destacados trovadores, muy conocidos. También expresión de esa vocación. Todos somos ese gran ejército de la cultura, trabajando en función del pueblo. Ese es el sentido fundamental de la política cultural nuestra. Llevar lo mejor del arte, de la literatura, a nuestro pueblo. Amigos, y así concluye la decimotercera edición de la Cruzada Artístico-Literaria de la Asociación Hermano Saíz en Cienfuegos, que en esta edición unió fuerzas con la Brigada Villaclareña para llegar a muchas más comunidades. Los artistas de la nueva era estaremos esperando hasta el próximo año con muchos sueños y ganas de subir al escambray, porque subir lomas hermana a hombres. Chao. La Iglesia de 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 la